Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver nuevamente con el neandes Max Verstappen porque como dice Max Verstappen aquí el error de Leclerc es fácil de cometer, bueno, como sabemos el piloto holandés, el actual campeón mundial celebra su triunfo en Imola y ofrece compresión al monigasco Charles Leclerc luego del error por el que perdió el podi bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos el neandes Max Verstappen tuvo en Imola el fin de semana el fin de semana que necesitaba para reafirmarse y volver a creer en su objetivo de cara este año luego de acumular 2-0 por fiabilidad de los recientes grandes premios de Bahrain y Australia el actual campeón mundial llegaba a la primera competencia con los problemas con el monoplaza aparentemente solucionado según confirmaron tanto Red Bull Racing como Honda y con ganas de destacar todo su guión se cumplió y lo hizo de la mejor forma posible pese a que las primeras sensaciones del fin de semana no fueron perfectas, bueno, y es que los primeros entrenamientos libres de este reciente fin de semana se vio que Scudria Ferrari parecía estar delante del equipo Red Bull Racing y que el monigasco Charles Leclerc volvería a ganarle la partida al piloto holandés sin embargo Verstappen apretó los dientes y bueno, consiguió llevarse la pole position sobre el piloto monigasco el día viernes y ganar la competencia del sprint del día sábado aprovechando los problemas de graduación de neumático del coche F1-75 con este buen bagaje se plantó el número uno en la carrera de este día domingo de este reciente día domingo que terminó siendo un paseo militar Verstappen consiguió escaparse en la salida y abrir hueco gracias a la mala salida de Charles Leclerc que se vio superado por el mexicano Sergio Checo Pérez y por Lando Norris así pasó a gestionar la distancia conseguida mientras que en el transcurso de la competencia Checo Pérez se dedicó a aguantar por delante del mismísimo piloto monigasco hasta que este cometió su fatídico error en la vuelta número 53 que le hizo perder una presencia en el podio y terminar en el sexto puesto de esta manera Verstappen lideró en Imola cada una de las carreras de cada una de las vueltas de carreras lo que unido a la vuelta rápida y la pole position del día viernes se le otorgó su segundo Grand Chelem en la Fórmula 1 luego de que lo consiguieran el Gran Premio de Austria del año 2021 o sea un año, hace casi un año aparte se llevó un botín de 34 puntos, de 34 posibles luego de su primera posición en la carrera del día sábado algo que lo deja segundo en el mundial a 27 puntos del monigasco Leclerc luego de los 46 que le separa luego del Gran Premio de Australia bueno, con un resultado bastante bueno el vigente campeón mundial no pudo ocultar su alegría luego de la carrera, luego de la competencia en los micrófonos del medio español DAZN necesitamos que la salida de hoy fuera buena necesitábamos que la salida de hoy fuera buena y de ahí en adelante se trataba de gestionar la carrera y acertar con las decisiones como equipo lo hemos hecho muy bien estoy muy contento por ello y no solo hemos ganado sino que también hemos hecho un doblete con Checo ha sido un gran esfuerzo de equipo y estoy muy contento por él aparte de eso, Verstappen fue preguntado luego del incidente de Charles Leclerc Max quiso entender a Charles en unas palabras que fueron recogidas por el medio Racing News 365 y esto fue lo que dijo es fácil de cometer por supuesto estaba presionado mucho para intentar luchar con Checo es doloroso pero creo que el mismo lo sabe no necesitaba oírlo de nadie aquí todavía es un campeonato muy largo puede ganar mucho punto no es genial pero no se puede cambiar ahora y él no lo hace a propósito y con esto me despido adiós, camifuera, chao gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias!